¿Qué es el partido de Wander? A buscarlo arriba el partido le fue muy mal. Entonces nosotros tratamos de pararnos bien. Yo creo que terminó siendo la figura el arquero de nosotros. Y bueno, si uno lo mira, yo creo que de última el resultado fue justo. Sabíamos un poco que por arriba podía ser un poco el fuerte nuestro. Y bueno, así vino el gol. Pero bueno, ahora allá a pensar en Wander, que es otro rival muy difícil. Nos tocó una serie muy difícil. Los dos cuadros de libertad son muy buenos. Y Wander también es un cuadro muy bueno. Y bueno, seguiremos trabajando ya, pensando en lo que va a ser. Porque estamos jugando también el campeonato local. La apertura que empezó el miércoles pasado. ¿Ganaron un clásico? Sí, ganamos el clásico. Y ya el miércoles que viene ya volvemos a jugar. Digo, tenemos un plantel corto. Y bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo. Los muchachos están haciendo un gran esfuerzo. Y trataremos de ir sobrellevando este campeonato que es muy duro. Digo, un campeonato muy lindo para jugarlo. Y bueno, veremos, ¿no? Wander prácticamente se armó como para tratar, por lo menos, de pasar, ¿por qué no ganar? Esta Copa Juventud viene con un plantel que viene prácticamente campeón del sur. Y Campana, que es un equipo joven, pero que apuesta también a tener sus armas en la Copa. ¿Cómo se hace para mantener esa motivación? Especialmente teniendo esa doble competencia como la tiene Rosario Atlético. Es un trabajo de mucha concentración, de mucha atención. Los ejercicios que hacemos ya son específicos para cada partido. Y la recuperación es lo más importante. Y lo que yo les digo a los muchachos, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento invisible, ¿no? El cuidarse, muy buen descanso y muy buena alimentación. Sabemos, digo, que acá en el interior es muy difícil. Hay muchos muchachos, por ejemplo, el otro día uno de los muchachos no pudo venir a entrenar porque estaba sembrando antes que se viniera el agua. Entonces estaba, desde el tractor me avisó que no iba a poder venir a entrenar. Estuvo toda la noche sembrando. Y bueno, hoy vino y hizo un gran esfuerzo. Y es muy valorable eso, ¿no? Jorge Jaime Monal, entrenador de Rosario Atlético, televidente de Agenda Deportiva de los Compactos. Muchísimas gracias por este momento. No, muchas gracias a ustedes. Sí, yo ya había estado acá en el 2017 dirigiendo Valdense. Y a partir de ahí, digo, me hice seguidor. Siempre seguimos acá el fútbol. Digo que es un fútbol diferente al que jugamos nosotros. De repente es un fútbol un poco más vistoso, más de juego. Y bueno, ya nos volveremos a ver y estaremos siempre en contacto ahí. Así que sigan ahí y un gran saludo a la audiencia.